Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El fichaje de Xavi por el Barcelona se ha complicado bastante ayer. El jeque no le ha gustado el gesto de Laporta de no viajar a verle personalmente y ha parado las negociaciones con Juste y Alemani. Finalmente Laporta tuvo que llamarle personalmente y explicarle los motivos que no le han dejado viajar a Qatar. El jeque ha entendido perfectamente a Laporta y ha dado luz verde a la operación. Pues bien, en estos momentos el fichaje de Xavi está prácticamente hecho. Por suerte, la llamada de Laporta ha sido crucial en el fichaje de Xavi como nuevo entrenador del Barcelona. Y todo apunta que esta madrugada se va a hacer oficial el fichaje de Xavi Hernández como nuevo flamante entrenador del Barça. Sin lugar a dudas, es una grandísima noticia porque esta plantilla que tenemos necesita a Xavi. Y yo estoy seguro que con Xavi vamos a poder optar como mínimo ganar un título esta temporada y sobre todo callar muchas boquitas y muchas críticas que nos han hecho estos últimos días por culpa de un entrenador que no estaba al nivel del Barça. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olviden suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.